No pueden pasar por un curso de español, y menos en este mes, si no se les recuerda lo que celebramos todas las personas de habla hispana, que usamos el español como lengua para comunicarnos, que la fecha del 23 de abril, como aparece aquí, día del idioma español. ¿Quién es el padre de la lengua española? El señor Miguel de Cervantes Saavedra. Y vamos a ver la trayectoria de su vida, el por qué se ganó el nombre de El Padre de la Lengua Española. Me avisan si ven la diapositiva, por favor. ¿Lo ven, señores? Sí, sí. Sí, ahí vamos. Miguel de Cervantes Saavedra. La vida de Miguel de Cervantes Saavedra, usted puede buscar cualquier biografía en internet, y usted se va a dar cuenta que tuvo una vida larguísima, con muchos altos y bajos, pero vamos a ver lo más sobresaliente de su vida. Fue un novelista, un escritor, un poeta, un dramaturgo, y también fue militar, fue un soldado, que está considerado hoy y siempre como la máxima figura de la literatura española. Es autor de múltiples obras, ya que incursionó en la novela larga, en la novela extensa, en las novelas cortas, incursionó en el teatro y hasta en la poesía. Su obra más importante, es conocida por todos, y vamos a ver ahorita algo de eso, es Don Quijote de la Mancha, una obra que está estructurada en dos tomos. El señor Miguel de Cervantes Saavedra nació el 29 de septiembre de 1547 en Alcalá de Henares, por consiguiente es español. Participó en la batalla de Lepanto, como les mencioné al inicio, él fue un militar y participó en la batalla de Lepanto en 1570, lo que hace que se le conozca en la historia como el manco de Lepanto. No precisamente porque perdiera una mano, sino que en la lucha le metieron, recibió muchos arponazos o balas, como quisiéramos decirle en esta época, y hizo que su mano perdiera parte de la movilidad. Entonces, por eso, a él se le conoce también como el manco de Lepanto. En esa batalla de Lepanto, él cae prisionero de los turcos, y ahí estuvo preso por cinco años. Para poder salir de ahí, un amigo tuvo que pagar, vamos a decirlo como ahora, la fianza, o pagar la recompensa para poderlo rescatar. Un amigo, no el ejército ni el gobierno de España, un amigo de él fue el que lo pagó. Cuando él salió de ahí, ingresó a la academia, ingresó a una academia y formó parte de lo que fue un círculo literario. De ahí en adelante entonces, de 1587, empiezan a florecer en él lo que es la parte de la escritura. Y en 1605, aparece la primera parte de Don Quijote de la Mancha, porque ya les dije que está estructurado en dos partes. En 1613, publica otra serie de novelas, pero novelas cortas, conocidas como novelas ejemplares. Al año siguiente, en 1614, publica El viaje al Parnaso, y aquí comienza a incursionar en lo que es la lírica, porque escribe sus obras en verso. En 1615, va con el teatro, porque publica comedias y entremeses. Los entremeses son pequeños actos que se realizan en obras de teatro de mayor contenido y que se usa para entretener a las personas mientras hay cambio de escenografía, cambio de vestuario. Entonces, ese entremés se representa en ese espacio para entretenerlos, que actualmente lo conoceríamos como las propagandas. Pero en esa época, pues era una obra de teatro más corta que se hacía para entretener al público. Y en 1616, pues muere en Madrid y es enterrado en un convento. Muere el 22 de abril. Esa fecha todavía está, todavía en la historia está, en esa polémica si fue el 22 de abril o el 23 de abril. Lo que sí es que murió en el mes de abril entre el 22 y el 23 de 1616 en Madrid, España. De ese acontecimiento, de su muerte, es que se celebra a nivel mundial el Día del Libro en algunos lugares, pero en Panamá celebramos el Día del Idioma Español. Para recordar la figura, pues, y la vida de Miguel de Cervantes Saavedra. Vamos a hablar un poco de lo que es la obra del Quijote de la Mancha, que es su obra más importante. Habla, pues, de un hidalgo que, de leer tantos libros de caballería, se vuelve loco. Esta parte de leer los libros de caballería no es de casualidad. Miguel de Cervantes Saavedra criticó grandemente lo que fue la época de las obras de caballería. Entonces, para hacerlo más real, para dar a entender que las obras de caballería eran obras que no tenían sentido, hizo que este hidalgo se volviera loco porque él tenía una biblioteca grandísima y toda esa biblioteca estaba llena de libros de caballería. Y por eso, entonces, el señor se volvió loco y decide armarse caballero. Y de ahí, entonces, comienza a hacer una serie de disparates o de locura hasta que regresa a su casa y muere. Pero, antes de morir, el don Quijote recobra lo que es el juicio y nuevamente vuelve a la cordura. Ya no muere loco, él muere totalmente cuerdo. Esta obra está estructurada, ya les dije, primero tiene dos partes, la primera parte y la segunda parte. En la primera parte el Quijote sigue vivo, en la segunda es cuando ya regresa y regresa a cuerdo para morir. Pero, esta obra toda está estructurada en tres salidas. Y ya entonces, en la tercera salida, es que el señor, pues, muere. Está dividida en 74 capítulos la segunda parte. Y en esta segunda parte es donde está la tercera salida. En esta parte aquí, de los consejos de don Quijote de la Mancha, es lo que ustedes tienen que investigar, y ya yo les tengo aquí por adelantado, de manera general, cuáles son los consejos, algunos de los consejos que don Quijote le dio a Sancho Panza. La primera era decir, se los voy a decir así más claramente, lo primero que todo gobernante debe tener, porque Sancho Panza fue con don Quijote en sus aventuras, porque don Quijote le prometió a Sancho Panza ser gobernador de una ínsula. En esa época, una ínsula, es decir, que iba a ser un gobernador, ejemplo, actualmente. Entonces, él iba a ser gobernador de la ínsula. Y por eso él se fue con don Quijote. Y el primer consejo que le dio fue que todo gobernante debe tener miedo a Dios. Posteriormente le dijo que debía poner los ojos o tener bien claro quién era, de dónde él había salido, porque cuando él iba a llegar a tener fama y fortuna, no se le podía olvidar de dónde él había salido, cuál era su linaje. Que era mejor ser un humilde, una persona humilde, pero virtuosa, que ser un pecador soberbio. O sea, olvidar de dónde saliste y creerte que eres más que lo demás. Eso siempre se lo decía don Quijote a Sancho Panza. Le decía que, de manera general también, que no viera cuando una persona le iba a pedir algo, en este caso puso a una mujer, que no le hiciera caso a las lágrimas que la mujer le estaba poniendo, que no dejara compadecerse por las lágrimas de la mujer. Sino que viera lo que el trasfondo de las palabras de esa mujer le estaban pidiendo, porque podía ser que le pidieran algo que no lo iba a beneficiar a él o a otras personas, pero utilizaba la táctica de llorar para que él se sintiera pues acongojado y le diera el sí a la señora o hiciera lo que la mujer quisiera. Que la justicia debía ser justicia por donde fuera, como ustedes saben, pues la justicia está representada por una balanza y que la balanza está parejita. No hay ni para allá ni para acá, está pareja. Él decía que si en algún momento Sancho Panza quería en su gobierno quitarle el equilibrio a la justicia, que no lo hiciera porque le fueran a dar dinero, sino porque lo sintiera él como algo justo para poder ayudar a una persona, pero que nunca doblara la vara de la justicia si era por dinero. Porque él sabía, mire, desde aquella época, que la gente que tenía dinero quería comprar la justicia y que él no debía dejarse comprar. Eso es lo que le dijo en pocas palabras. Que a las personas que él acusara o que él castigara por las obras que habían hecho, pues que no los trataran mal. Ejemplo, si van a condenar a un ladrón, pues que lo condenen, que reciba su condena justa, pero que no lo trataran mal con palabras, porque ya bastaba el castigo que tenía para encima de eso recibir insultos. Mire desde cuándo lo dijo don Quijote de la Mancha. Y le dijo también que si él seguía estos primeros consejos, pues la fama de él como gobernante... Perdón, ¿qué dijo de los insultos? Que cuando tú ibas a castigar a una persona, ahí está textualmente, dice, al que has de castigar con obras, no trates mal con palabras, pues le basta el desdichado, la pena del suplicio, sin la añadidura de las malas razones. O sea, recibiste tu castigo, pues recibe tu castigo. Pero no le estés dando en lo mismo. No lo maltrates de otra manera, porque ya bastante él tiene con ser condenado. Eso se lo dijo don Quijote a Sancho Panza. Y que si él seguía todos esos consejos, entonces, pues él iba a tener gran fama, iba a su gobierno, iba a trascender, y que iba a tener mucha gloria. Y mire, el tiempo que hace, que se escribió don Quijote de la Mancha, y todavía se siguen leyendo esos mismos consejos. Y lo más triste del caso, es que esos consejos son aplicables en la actualidad. Porque cuando, en esta parte, pues habría que ver, cuando vamos a escoger a nuestros gobernantes, vamos a hablar ahora del Quijote. Vimos lo que era la parte biográfica de Miguel de Cervantes Saavedra. Vamos a hablar ahora de la misma obra en sí. ¿Qué tiene la obra? Dentro de algunos aspectos, porque recuerden que les dije que eran dos tomos, y cada uno de esos tomos tiene cualquier cantidad de capítulos, pero que está estructurada en las tres salidas de El Quijote. ¿Ya ven la diapositiva? No, profesor, no. Sí se ve acá. ¿Quién más la ve? Entonces, si no la ve alguien, ha de ser por el internet. Vamos a ver. ¿Ahora sí la ven? Sí, profe. Ahí está. Historia de Don Quijote de la Mancha, escrita por Miguel de Cervantes Saavedra. Aquí el señor se les está presentando. Este que está aquí es Don Quijote de la Mancha. La obra comienza, donde, ya les dije desde el principio, donde él se vuelve loco, pero textualmente la obra dice, en un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero, aquí está. Esta es la imagen del lugar de la mancha. Y aquí vemos a Don Quijote leyendo, él tenía una amplia biblioteca, leyendo puros libros de caballería. Y de ahí entonces, pues, se le atribuye su locura, de leer tantos libros de caballería. Miren lo que dice, le gusta tanto la lectura, que pasa las noches sin dormir. Y de leer mucho, y de dormir poco, el pobre Don Quijote se vuelve loco. Se llena su cabeza de todo lo que lee en aquellos libros. Y cree que todas las historias que él está leyendo son verdaderas. De ahí entonces, él decide, de su locura, decide armarse caballero, y ir a buscar, pues, a la gente que está viviendo oprimida para defenderlo. Busca un caballo, que es un caballo así, mire qué hermoso que está el caballo, y él en su locura, le pone el nombre de Rocinante. Y nada más la palabra Rocinante, es un caballo así, todo hermoso, gallardo, y en la real vida, su caballo era así. Bueno, con esas características. Eran con esas características, pues, flaco, maltrecho, y todo lo demás, no tal cual él se lo estaba pintando. Miren lo trepado aquí, vea, en su caballo hermosísimo. Y él decide, pues, ir a buscar, ir a defender. Como en las novelas de caballería, todas las personas, los caballeros andantes, tenían una amada por quien iban a luchar, pues, él también tenía una amada. Esa amada se llamaba Dulcinea del Toboso. Aquí tienen a la señora Dulcinea, pero no era como él se la imaginaba. Porque Dulcinea era una campesina, llamada Aldonza Lorenzo, que no era muy guapa nada. No voy a compararla con el caballo, pero tampoco era muy guapa, según la descripción del libro. Y él la convierte, se la imagina, como una hermosa dama de alta sociedad, y la ve de esta manera. Yo soy Dulcinea del Toboso. Para la imaginación, del Quijote. Pero realmente, nada que ver. Profe, ¿todavía está en la diapositiva 1? No. Acá solamente me sale la 1. Vamos otra vez a ver, ¿por qué no corre? ¿Me avisan? Ahí salió la 4. Ahora sí, ¿ya? Sí. Aquí quedamos, Dulcinea del Toboso. Aquí comienza él, entonces, a sus conquistas. Él sale, sin que su familia se dé cuenta, trepado en el caballo. Mira la diferencia del caballo anterior al de ahorita, porque esta es la imaginación de él, y sale armado, caballero y todo lo demás. En esa búsqueda de las personas que él quiere enfrentar para defender a los oprimidos, se la pasa todo el día. Y después, entonces, se encuentra, esa es la primera, las primeras personas que él se encuentra, son unos vendedores, unos mercaderes. Y de ahí, entonces, tiene un intercambio de palabras, y dentro de su locura, entonces, él dice que ellos tienen que aceptar a Dulcinea como la mujer más guapa. Obviamente, como no se la aceptan como la más guapa, entonces, pues, hay una lucha, según él, a muerte, lo golpean, porque son varios, y él está solito, y una persona, entonces, es la que lo ayuda. Regresa a la casa en su primera salida, hasta que le queman todos los libros y todo lo demás, y entonces, nuevamente, sale, pero en esta ocasión, sale con su escudero, el famoso Sancho Panza. Aquí viene una de las imágenes, de las escenas más importantes de la obra, Los Molinos de Viento, que tiene trascendencia a nivel mundial, es donde él se enfrenta, según él, a unos gigantes, y en esa, en ese enfrentamiento, obviamente, que no está el enfrentamiento, llévalas de perder, porque como él va a enfrentarse con los molinos de viento, que son unos gigantes, estas aspas, cuando él está peleando, se pone, las aspas lo agarran, le dan mil vueltas, y lo mandan para allá, pero antes de eso, él le dice a Sancho Panza, que ahí están los gigantes, y Sancho Panza, como estaba acuerdo, pues entonces, le dice que no, que ahí no hay ninguno gigante, sino que son unos molinos de viento, y Don Quijote, se molesta con Sancho Panza, y le dice, que si no lo quiere acompañar, en la aventura, pues que no lo acompañe, pero que él, sí va a luchar, con los gigantes, y ya tendrían que ver ustedes, aquí va el hombre, vea, en el molino, cómo va en el aspa, cómo lo van volando, porque obviamente, pues no son ningunos gigantes, después entonces ya, sigue con sus aventuras, aparecen una serie de aventuras, aquí solamente le puse la de los molinos de viento, y siguió toda la aventura, siguió los capítulos y capítulos, y las partes de la obra, hasta que, Don Quijote regresa, a su casa nuevamente, recobra la memoria, y muere, y aquí les puse algo, dice, y así termina la novela escrita, por el español Miguel de Cervantes Saavedra, publicada su primera parte, con el título, El ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, en 1605, es la obra más destacada, de la literatura española, y una de las principales, de la literatura universal, además de ser la más leída, después de la Biblia, hasta allá llega, lo grandioso de, la obra, aquí aparecen unas imágenes, de algunos, hechos importantes, o de las aventuras de Don Quijote, él tiene unas aventuras, con los leones, acá, cuando está adorando, a Dulcinea, acá hay una de las aventuras, de los, galeotes, y, cuando Sancho Panza, ya llega a ser gobernador, de la insula, de Barataria, porque así se llamaba, la insula de Don Quijote, de Sancho Panza, la insula de Barataria, hasta en ese nombre, hay un trasfondo, dentro de lo que es, ejemplos, investigaciones, o, trabajos escritos, que le vayan a poner, entonces usted, ya tiene una referencia, para saber, cómo hacer una bibliografía, cómo hacer una portada, cómo hacer una introducción, qué debe ir en la conclusión, cómo debemos organizar el índice, ¿ya ven la diapositiva? Señoritos, ahí está, miren lo que dice, el tamaño del triunfo, se mide por la fuerza de tu deseo, el tamaño de tus sueños, y la forma de manejar, la decepción en el camino, obviamente, cuando nosotros queremos lograr algo, nos vamos a encontrar el camino, abierto, siempre vamos a encontrar obstáculos, pero lo importante, está aquí, en llegar, y ver, que todo lo que nos ha pasado, en el camino, mire lo que dice aquí, y la forma de manejar, la decepción en el camino, si usted, por el primer tropezón, que va a tener, ya va a cambiar, el camino, y va a llegar a otro lado, entonces, hay que ver, si se va a demorar un poco más, si no, hay que saber manejar, los problemas, las decepciones, los altos, los bajos, que vamos a tener, para llegar a nuestro objetivo, pero lo primero, es tener claro el objetivo, donde queremos llegar, y tener claro, que las cosas no son fáciles, porque en esta vida, nada es fácil, ni siquiera nacer es fácil, porque para poder, que una mujer, dé a luz, a un hijo, no va a llegar, y ya, ya, no me duele, y ya, sino hasta el mismo, hasta nosotros mismos, cuando estamos dentro, de nuestras madres, tenemos que luchar, para poder sobre, para poder salir, porque no salimos así, de gratis, entonces, así mismo, son nuestras metas, las metas, que nosotros nos vamos a trazar, en el camino, no son gratis, y tenemos que luchar, para poder llegar a ellas, vamos a ver, algunos aspectos, relevantes, que ustedes deben saber, cuándo, vayan a hacer, sus trabajos escritos, lo primero, es tener claro, el tema, cuál es el tema, que tenemos que desarrollar, cuál es el tema, qué quieren, que nosotros desarrollemos, o qué queremos nosotros, desarrollar, dentro del trabajo, debemos recolectar, toda la información, necesaria, debemos hacer, la tabla de contenido, o sea, ver qué puntos, vamos a tratar, la referencia bibliográfica, o los libros, o las direcciones electrónicas, todo el material, que nosotros podamos recoger, lo tenemos que tener a mano, ahora pues, con esto de la tecnología, lo tenemos que buscar primero, meterlo en una carpeta, tenerlo en el archivo, para entonces, para entonces, poder llegar, a elaborar, un borrador, del trabajo, miren que no dice, trabajo, sino un borrador, para así, ir revisando, cuáles son los puntos, que de verdad, me van a ayudar, a desarrollar, el contenido, que yo quiero, y entonces, hacer una buena presentación, ordenada, con los textos, la referencia bibliográfica, con el índice, y todo lo demás, aquí aparecen, algunas indicaciones, con base, en el manual de APA, algunos docentes, pueda que le diga a usted, que quiere un, trabajo, con base, en otro manual, pero generalmente, todas las indicaciones, y los trabajos, que se mandan a hacer, incluidos, las tesis, siguen el formato, del manual de APA, generalmente, los trabajos, deben ser, en páginas, ocho y medio, por once, las páginas, deben estar, enumeradas, en la parte de arriba, en la derecha, o en la parte inferior, donde usted, desee, lo puede enumerar, lo que debemos, tener clarito, es que, la página de, la portada, no se, no se le pone números, sino, del contenido, para adelante, los títulos, y los subtítulos, deben colocarse, al inicio, en el medio, pero nunca, al final, la letra, que se debe utilizar, es, doce, para los trabajos, puede ser, Arial, o Tiny Roman, cualquiera, de esas dos, se pueden utilizar, para, hacer las presentaciones, las negritas, no se utilizan, dentro del texto, se puede usar, para resaltar, los subtítulos, los títulos, lo podemos utilizar, para resaltar, alguna palabra, en específica, que no sea, del español, sino que tenga, alguna, para resaltarla, pero no es que voy a copiar, todo el contenido, y lo voy a poner, en negrita, como aparece aquí, y se los puse aquí, señalado, mire, que esta está en negrita, con ese objetivo, de resaltarlo, para que usted vea, los dos tipos de letra, recomendable, para utilizar, a la hora de redactar, un tipo de, escrito, alias trabajo, debemos utilizar, los números romanos, en minúscula, para, ponerle, en las páginas, después del índice, el U, el AI, 2I, 3I, 4I, así sucesivamente, hasta que se pueda llegar, entonces, al contenido, que ahí si va, la numeración, de 1, 2, 3, 4, 5, los marcos, estos marcos, los pone la misma computadora, usted lo señala, y eso se los marca, y aquí está nuevamente, normas APA, en un manual actualizado, el detalle del APA, es que generalmente, ahorita, están actualizando, los contenidos, y es recomendable, entonces, estar pendiente, de las actualizaciones, de APA, para así poder tener, nuestro trabajo acorde, lo que le he puesto, hasta ahorita, eso sí, no ha cambiado, no ha cambiado, ni la numeración, de las páginas, ni el tamaño, de la letra, ni el uso, de las negritas, ni nada de eso, acá entonces, sigue, cómo vamos a hacer, las, la, el orden, de nuestro trabajo, esta hoja de guarda, pues algunas personas, lo dejan, que es la página, de respeto, la página, de presentación, dedicatoria, si el trabajo, usted lo quiere dedicar, o se lo piden, si no se lo piden, no la lleva, el agradecimiento, también, en un trabajo acá, de instituto, de escuela, pues no vamos a pedir, tantas, tantos detalles, dedicatoria, y agradecimiento, pero sí se piden, en trabajos de mayor alcance, como tesis, o trabajos monográficos, entonces, para que sepan, dónde va, y el orden, el índice general, el índice de las ilustraciones, si en caso tal, su índice tenga ilustraciones, si en caso tal, su índice tiene tablas, también hay que hacer un índice de tablas, pero el que primero va, es el índice general, el índice de contenido, después que usted presente el índice, entonces va la introducción, eso significa, que el índice, lo primero que va después de índice, es la introducción, posteriormente, aparece entonces, el texto, o cuerpo, todos los puntos, que deben ir enumerados, la conclusión del trabajo, las recomendaciones, que pueden ser opcional, también, si se la pide el docente, o la estructura del trabajo, que esté realizando, la bibliografía, o referencias bibliográficas, que sí es obligatorio, que va a tener todo trabajo escrito, que usted presente, y los anexos, o sea, las imágenes, las tablas, todo eso, va metido aquí, dentro de los anexos, acá entonces, aparece, el índice general, como usted debe, poner el índice, ¿están viendo las diapositivas chicos? Sí. Ajá, ahí va, va la dedicatoria, el agradecimiento, que les dije que eran, opcionales, el índice de figuras, la introducción, aquí va el índice, el índice general, pues es este, el índice de figuras, y la introducción, aquí en la introducción, usted va a poner, cuáles son los objetivos, así de manera general, cómo está estructurado, el trabajo, cuál es el, cuál es el contenido, del trabajo, aquí ya comienza, entonces, el cuerpo, y observen, que comienza con uno, el título del capítulo, o de la, lo que vayamos a escribir, comienzan con mayúscula, no precisamente, no necesariamente, debe ser mayúscula cerrada, pero sí, deben empezar con mayúscula, acá aparece, 1.1, también, 1.2, mire, y 1.3, si en algún caso, aparece que uno de estos, se tenga que dividir, lo que tengan subtítulos, entonces aparece, 1.3, 1, pero mire la estructura, cómo se van corriendo, no es que lo vaya a poner acá mismo, sino que van corriéndose, hacia adentro, aquí entonces, aquí entonces, al final, que ya usted tiene el trabajo listo, si usted no domina, la parte de acá, del de Word, que le dice la numeración, y todo lo demás, porque hay un procedimiento, que en lo personal, lo hago a lo tradicional, lo tengo por parte, y después lo voy a unir, aquí entonces, voy a poner los números de página, desde aquí, desde el conocimiento científico, es que comienza el 1, el 1 no comienza en dedicatoria, ni en índice, ni en portada, comienza aquí, 1, 2, 3, y dependiendo entonces, el número, muy importante, esto de aquí, si usted dice que la definición, el 1.3.1, está en la página 10, debe estar en la página 10, no vaya a poner, el 1.3.1, definición, en la página 10, y cuando usted la va a buscar, en el contenido, está en el 8, eso también lo toman en cuenta, a la hora de evaluar un trabajo, que el índice vaya acorde con, aquí, la hoja de presentación, ¿qué debe llevar? el nombre del colegio, o de la escuela donde está estudiando, el título del trabajo, la materia, el nombre del docente, el nombre del autor, el año, el lugar, y el día, no puede dejar ninguno de estos puntos, sin ponerle en la portada, o cualquier otra indicación que el docente le diga a usted que debe meter en la portada. Acá aparecen entonces, cómo hacer una cita textual, perdón, una bibliografía, o tomar la referencia bibliográfica de un libro, si es solamente de un autor, va el apellido completo, aquí aparece, Salkin, el apellido completo, la inicial del nombre del autor, no va a escribir, Salkin Nicolás, va a escribir, Salkin N, nada más va a la inicial del nombre, entre paréntesis se pone el año de publicación del libro, o sea, en qué año el libro fue escrito, el título del libro, la edición, el lugar, y la casa editora, y aquí aparece, mire, el ejemplo, Salkin N, 1998, método de investigación, tercera edición, México, y la editora. Si ven, aquí hay un punto, aquí hay otro punto, aquí hay dos puntos, o sea, hay que seguir ese orden, y ese mismo, es el que debemos tener aquí abajo, por eso les recomiendo, que este PowerPoint, usted lo descargue, y lo tenga como referencia, para hacer sus trabajos. Acá aparece, si son libros electrónicos, ahí aparece, cómo usted lo tiene que hacer, igual, el nombre, el apellido, las iniciales del nombre, el año, el título, y aquí entonces, aparece, la recuperado, qué día, el mes, y el año, en la dirección, donde se extrajo el documento, aquí está, ve, eso fue el 15 de marzo del 2011, y aquí aparece, la dirección electrónica, de donde usted, hizo la consulta, o la dirección electrónica del libro, eso cuando los libros, son electrónicos. acá, cuando los libros, nada más, cuando los libros, tienen cualquier cantidad de autores, o tienen más de seis autores, aquí están los datos, cómo usted lo tiene, que colocar, se pone, el apellido, y la inicial del nombre, de los autores, aquí aparece, el año, el título, la raíz, y la casa editora. La otra es, para las citas textuales largas, las citas textuales largas, son aquellas que tienen, más de 40 palabras, eso significa, que si usted va a hacer, una cita textual, usted tiene que contar, cuántas palabras tiene, una por una, así sea una I, una A, el artículo, todas las palabras, que van dentro de esa cita, que usted quiere hacer, copiarla y pegarla igualita, porque usted dice, que le va a dar, fuerza a lo que usted, está escribiendo, entonces, si tiene más de 40 palabras, se considera una cita textual, larga, y debe tener, estas características, que están aquí, se ponen centradas, aparte del texto, se centran, se le ponen, se centra, el texto solito, se va a centrar, se va a justificar aquí, centrado, y se escribe, a doble espacio, se cita la fuente, el número de página, aquí están todos los datos, que usted debe, tener en cuenta, cuando su cita textual, tenga más de 40 páginas, de 40 letras, perdón, palabras, eso significa, que el texto, está escrito, en el margen normal, y su cita textual, va a quedar, en el medio, centrada, bien arregladita, y ahí entonces, le pone los datos, que necesita, si la cita, no tiene, más de 40 palabras, entonces, esa cita, mire aquí, va dentro de un texto, la cita comienza, aquí donde comienza la comilla, y termina acá, el cierre de la comilla, esto, le indica, se separa por comilla, ajá, no se separa, se encierra en comilla, aquí está, para darle énfasis, de que es una cita textual, y que va dentro de un párrafo, no va aparte, como la cita larga, va dentro, aquí, y aquí va, mira, aquí va el texto, y acá va el texto, esto que está aquí, es la cita textual, aquí aparece, que le tienes que poner al final, el número de página, entre paréntesis, y un punto, y escribir, con mayúscula, lo que sigue, también cabe la opción, de que puede ser, el cierre ya de un párrafo, pero es recomendable, que cuando usted haga, una cita textual corta, usted le haga el comentario, de por qué la puso aquí, y acá aparece entonces, el apellido del dueño de la cita, el año en que lo dijo, y aparece entonces la cita, ahí está el formato, para que ustedes seguíen, vean, tal cual, es lo más usual, lo que ustedes van a utilizar, dentro de su técnico, al elaborar, un trabajo escrito, y esta que está aquí, es las actividades, que aparecen en la plataforma, para entregar hoy, el que no debe nada, ningún trabajo, debe hacer esta, entrega del examen final, fue puesta hoy, a las 6 y 47 de la mañana, y debe ser entregada, el 18 de abril, 18 de abril, es el otro domingo, debe entregarse, sin embargo, los trabajos tardíos, o sea, aquellos que usted no entregó, porque hubo gente, que me escribió para, que no había podido entregar, la ficha número 1, listo, no hay problema, en la ficha número 1, usted lo puede meter aquí, en esta entrega, de trabajos tardíos, que cierra, si mi calendario, no se equivoca, el viernes, este viernes, este viernes, 16 de abril, deben entregar, por tarde, los trabajos tardíos, no el domingo, el domingo solamente, hasta el domingo, solamente tienen opción, de entregar, el examen final, aquellos estudiantes, que se le hicieron, las correcciones, y se devolvió para atrás, su trabajo, sin evaluación, también deben hacerlo, y meterlo aquí, en esta casilla, que dice, correcciones, y la entrega, es hasta el 16 de abril, los estudiantes, que entregaron, un archivo, donde no era, también deben, mandarlo aquí, porque se habrán dado cuenta, que no tienen, la evaluación, del taller, porque todos los archivos, que mandaron, en los talleres, que no eran, no los evalué, porque los tienen que mandar, en esta parte de aquí, de correcciones, no es que no se les va a recibir, si se les va a recibir, pero deben enviarlo, en la casilla, correspondiente, a cada uno, de los talleres, por eso, en la observación, le puse, que se percataran, de qué archivo, estaban subiendo, porque si dice, taller 3.5, en esa casilla, debe estar, el taller 3.5, no, el módulo, ni tampoco, un taller de lectura, porque ahí no dice, taller de lectura, ahí dice, taller 3.5, del módulo, que es un taller, de idea principal, idea secundaria, entonces, todas esas personas, que no tienen, esa evaluación, deben mandar, su trabajo, en esa casilla, que dice, correcciones, los que no han entregado, alguna de las asignaciones, anteriores, deben mandarlo, en la casilla, de talleres, tardíos, y todos, deben mandar, el examen, en la casilla, que dice, examen final, repito, el examen, es hasta el domingo, los talleres pendientes, y los talleres corregidos, solamente, hasta el viernes, ¿por qué? porque yo tengo, ¡Gracias!